Personal de la seccional cuarta de Sarandí Grande debió intervenir en la madrugada del sábado en un importante accidente de tránsito ocurrido en la segunda ciudad del departamento de Florida. El siniestro se produjo próximo a las 5 de la madrugada de este sábado en La Valleja, entre Agraciada y 12 de octubre. Según la información aportada a Noticias TVF por vecinos sarandienses, un camión chocó de forma impactante contra un árbol y una columna, a la cual arrancó de raíz, quedando encima de la cabina. Además, el pesado vehículo, que quedó estacionado sobre la vereda, rozó el frente de una vivienda, arrancando un equipo de aire acondicionado. Se trata de un camión Ford, matrícula OAC 5783, el cual sufrió importantes daños en la cabina. Aparentemente, el conductor perdió el control del camión al evitar impactar contra un peatón, así lo informó el colega Eduardo Lerena de CW33 La Nueva Radio. Además del personal de la seccional cuarta en el lugar, trabajó la policía técnica. Gracias. 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 Gracias.